Bueno, vamos a empezar el descenso, acordaos, siempre atamos al paciente, intentamos las manos por debajo para que no las saque, para que no se pueda dar con alguna pared o alguna valla, vale, pues ya la tenemos y vamos a empezar, importante, metemos la parte de la rueda, echamos hacia adelante y apretamos con el pie y ahora vamos a empezar a descender, si vosotros lleváis la silla hacia abajo tenéis que llevar vosotros el peso, intentad llevarlo lo más arriba posible para que trabajéis con su cuerpo, con su peso y que no os venza y no tengáis que cargar porque tenemos que estar todo el día, vamos a empezar a movernos y vamos jugando con su peso para girar, vamos buscando el giro y una vez que tengamos al paciente en la escalera, aseguramos y una vez que está puesto, bajamos, acordaos, contra más apretéis, más rápido va, así que tenéis que ir controlado y sobre todo que no peguen golpes, esto no puede hacerlo, eso no se puede hacer, tener cuidado, por eso hay que apretar hacia abajo con las manos para que no pegue golpes el paciente, sobre todo si tenemos a una persona con algún tipo de golpes, vale, una vez que llegamos aquí, vamos a girar, vale, otra de las opciones que podemos usar es para sujetar la cabeza, por qué, porque a lo mejor no tiene buena sujeción, no se fija en la cabeza, con el enganche lo que hacemos es sujetarle y así no se le va para un lado o para otro y vamos a empezar a bajar, cómo vamos a bajar, despacito vamos buscando el ángulo y lo que tenéis que tener cuenta es que ahora que voy a bajar por esta escalera, lo que voy a hacer es irme hacia allá, voy bajando, voy yéndome hacia allá para no darme con los brazos y poder girar, voy yéndome, voy yéndome hacia un lado y así llegaré y tengo un buen ángulo de giro, lo veis, y mis manos no me van a molestar en la pared y ya estoy preparado para bajar, vamos a apretar un poquito para que se tenga golpes, muy despacio, muy bien, bueno, hemos acabado y vamos a guardarla, importante, aquí hay dos patillas, hay que sujetar estos dos patilletas para que baje el respaldo, muy despacito, lo lavamos, dos, subimos la silla y veis estas dos, la parte esta hay que cuidarla, la pasamos la cinta por aquí para que cuando la pondremos en la ambulancia no podemos dar un golpe ni a la puerta o nos de a nosotros en la cara, vale, y cerramos, una vez que cerramos, pensamos bien fuerte y lista para el servicio, o bueno, espero que os haya gustado el vídeo del manejo de la silla de trineo de Bach Chai, yo y el compañero Victor, un saludo y hasta pronto.